Bien, no digas que no te lo dije, ¿ok? Que te lo voy a decir. Este criterio es el sine qua non, el robo. Escúchame atentamente. Si te vas a tirar un pedo... Lo voy a volver a repetir. Si te vas a tirar un pedo, asqueroso de mierda, ratero de mierda, asegúrate. Que nadie te lo huela. Capítulo 7